Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo gente, seguidores de mi humilde canal, muchísimas gracias por ver este video. Gracias por estar acá una vez más, tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo, ahora estoy grabando en lo que es Twitch, estoy en Twitch en vivo ahora, no me venía el oro, no importa, pero como esté, vamos a ir acostumbrándonos a hacer alguna que otra transmisión cada vez más de seguido y de acá ya salen los videos para YouTube, así que si estás viendo esto en YouTube, que ya es una grabación, no el en vivo, te sugiero que te vayas a mi canal de Twitch y así me vas a ver. Alguna que otra vez en vivo hasta que dé información sobre fechas y horas concretas de transmisión, así que esto es una prueba. Bueno, vamos a pasar a lo que iba a grabar hoy, que es lo que está pasando lamentablemente en Ucrania, en Ucrania, la invasión rusa que al momento de grabar este video, el 4 del 3 del 2022, y acá hace un calor de perros, hay un cese al fuego. Sí, hay un cese al fuego de momento y estamos así de un desastre ecológico mundial que no tienen idea, que es que atacaron una central nuclear, una central nuclear, no recuerdo, empezaba con F, creo, el lugar a donde estaban con ese tema. Y digo esto porque de reventar ese lugar, todo se vaya a la mierda, todo se va a ir a la mierda y más allá, porque eso va a afectar a toda Europa, literalmente. Así que a esto de que reviente ese lugar iba a ser peor que Chernobyl, así que tanto fue así en la cosa que estuve mirando las noticias que tuvieron que dejar de bombardear, de tirar cosas ahí para que los bomberos como éste pudieran apagar el fuego que hay ahí. Pero eso nos da garantía de que las cosas se salgan de control en cualquier segundo, así que esto ya se está yendo un poquito a la mierda y más allá, como dije recién. Así que nada, te voy a contar un par de cositas con respecto a esto, para que entiendas de qué va. No era la intención hacer este video para el regreso mío acá en el canal de YouTube, que ahora estoy en vivo en Twitch, como dije. Pero bueno, también las cosas ahí por el camino. Pero vamos a ver qué es, por qué la guerra de Rusia-Ucrania. Un resumen rapidito, así súper prensado, para que entiendan de qué va esto, porque como este es demasiado, pero demasiado extenso. Y vamos a estar acá dos horas hablando como mínimo para entenderlo. Voy a tratar de prensarlo lo más que pueda para ustedes y lo entiendan fácil. Una de las preguntas principales que hay, ¿qué busca Rusia con atacar Ucrania, con invadir Ucrania? Bueno, tras la caída de la Unión Soviética en 1990, varios países que habían sido colonizados por la Unión Soviética, como Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Rumania y otras, se unieron a la OTAN. La OTAN es una gran mentira, es una gran mentira, ya voy a llegar a eso. La OTAN, creada en 1949 y entre otros de sus objetivos, está a hacer un contrapeso de la Unión Soviética. O sea, era para apaciguar ese puño que tenía la Unión Soviética en su momento, ¿no? Lo cual para mí, si me preguntan, sigue existiendo la Unión Soviética, solo que es como una empresa que se manda cagadas, ¿viste? Cambia de firmas, para aquellos entendidos sabrán de a qué me refiero. En 2008, la OTAN reveló, entre sus planes, estaba incorporar a Ucrania, aunque en ese momento aquello parecía lejano. Ahora es la posibilidad, parece más cercana. Putin lo ve con ojos malos, pues la expansión de la OTAN lo ha considerado amenazante. Putin no quiere que todos estos países se unan al Occidente, como él lo dice. Y por mucho tiempo el presidente ruso ha señalado que Bielorrusia, como Ucrania, tienen nexos casi invisibles con Rusia. En ese sentido, Bielorrusia se ha mantenido como un aliado a Moscú, pero no es el caso de Ucrania, que ha manifestado en diferentes momentos su intención de unirse a la Europa Occidental. Un punto de quiebre de la relación de estos países sucedió en 2014, cuando entonces presidente prorruso de Ucrania, Víctor Yanukovych, si lo pronuncié bien, fue obligado a abandonar el país tras una serie de protestas que fueron radicalizándose, si lo dije bien, exigiendo también el cambio económico hacia el modelo de Europa Occidental y un cambio total del gobierno. Entonces, como respuesta a estos hechos, Rusia invadió y anexó rápidamente Crimea para parte de la Ucrania. ¿Y por qué es tan importante Ucrania para Rusia? Bueno, para Putin, el seguir contando con el apoyo de Ucrania es importante. Con ello, puede demostrar que Rusia tiene tanto poder en la geopolítica como cuando existía la Unión Soviética. Todos los países mencionados, junto con Ucrania, que es uno de los países más grandes, pertenecían alguna vez, pertenecieron alguna vez a la Unión Soviética, hasta su disolución. Y el tema de la OTAN es una gran mentira, porque se supone que la OTAN está para ayudar a esos países para que mantengan su soberanía y su independencia. Entonces, si vamos a esa lógica, ¿qué pasa con el tema de las Malvinas? Porque dentro de la OTAN está Inglaterra. Digo, ¿no? O sea, como siempre, la política es una mierda. Apenas el mes de diciembre pasado, Rusia colocó como una de sus exigencias para mantener la paz en la región que Ucrania no fuera anexada a la OTAN y que las fuerzas de la organización en los países de Europa del Este, o sea, que se ha anexado, se redujera. Pero eso no sucedió. Entonces, las acciones militares que ha emprendido Rusia contra Ucrania han provocado que los civiles, apelando al nacionalismo, estén creando milicias para combatir al invasor, lo que deriva a una posterior guerrilla que podría prolongarse por largo tiempo. Que es, si estás viendo las noticias, lo que ya está sucediendo. Todos los ucranianos, nadie está obligado, esto es a voluntad, se quedan en su país, arman bombas o lo top y tratan de defender lo suyo con uñas y dientes. Así que, y de paso se fueron ya más de un millón, un millón, sí, más de un millón de personas de Ucrania. Esto es a voluntad. Pero bueno, ahora, como dice la portada de este video ahí en YouTube, que ya la armé, dice, Putin tiene las bolas para hacer un desastre nuclear. Pero claro que sí, claro que sí. Esta es mi opinión personal. Yo creo que sí. Yo creo que él no le tiembla el pulso de apretar el botón rojo. Solo que esto no es algo apresurado. Esto no es algo que se le ocurrió de la noche a la mañana. Esto es algo que ya está estudiado, ya está analizado, ya está prolongado. No, prolongado no. Como esté pensado de una forma durante años. Esto no es nada a la ligera. Si hay algo que Putin no tiene, es un gramo de boludo. Así que, nada gente, yo creo que eso, ¿sí? ¿Puede suceder algún desastre nuclear? Yo creo que apretando el botón, no tanto. Hay un 70%. Pero más fichas le echo a lo que es la central nuclear más grande de Europa, que es la que tomaron ahora los rusos. Que espero, espero y toco madera, que no suceda ningún desastre como peor que el de Chernobyl. Así que, yo creo que hay más posibilidad de un desastre nuclear por ese lado, que por el lado del botón rojo, si me explico. Y nada gente, yo, hasta el momento de grabar este video, es todo lo que te puedo contar para que entiendas cómo va este descajete. Así que, nada gente, yo quiero tu opinión en la caja de comentarios, como siempre. Video totalmente improvisado. Totalmente hecho a la carrera. Volví. Vamos a empezar a rodar más el tema de los videos. Los motivos de mi ausencia para los de hueso colorado del canal de YouTube, ya lo saben. Así que, nada gente, muchas gracias por el aguante, como siempre. Compartí el video, suscríbete y todas las cosas que ya sabés. Ahora estoy en vivo en Twitch y me quedo un ratito más para editar y ver qué más sale por acá. Así que, nada gente, muchas gracias. Mi nombre es Gustavo Alegre, esta es el canal de Justy. Nos vemos en la siguiente. Bye.